¡Hola! ¿Qué tal amigos de M-Gaming? Yo soy Mau y en esta ocasión me acompaña... ...MacFly! ...y nos encontramos jugando Mario Gold Super Rush porque... ...tuvimos una actualización en el pasado Nintendo Direct de horita de septiembre... ...y dentro de esta pequeña actualización que tuvimos tenemos a estos dos personajes que estamos viendo en pantalla... ...Koopa y Ninji. Así es, Ninji por primera vez jugable en la historia de los juegos de Mario, si no me equivoco. Exactamente, bueno, sí. Y agregaron dos nuevas pistas, los cuales son... bueno, dos nuevos campos más bien, los cuales son... ...la Tundra Turbulenta y el Desierto Punzante, de los cuales mostraremos solo algunos hoyos para que... ...pues una actualización gratuita. Se den una idea de... ...y ustedes deben experimentarlo por ustedes mismos. Pero pues ambos escenarios están muy bonitos, están... ¿puedo decir un spoiler? Sí. Están muy caóticos pero están muy bonitos. Así que vamos allá. De hecho, lo que me gustó este escenario de hielo en particular es que se ve muy sencillo... ...pero realmente tienes que pensar por dónde irte porque... ...hay mucho caucho, chicos. Hay muchos árboles y rebotas por todos lados realmente. ¡Buen golpe! Y de hecho, en Speedball tiene más sentido porque hay mucho revier aquí. Recuerda que corres con el botonero. ¡Oh! ¡Uh! Kupa corre demasiado. ¡Uh! Oye, no para de correr hasta que tú le piques, de hecho. ¡Wow! Eso es nuevo. Nadie lo hacía. ¡Ja, ja, ja! Ah, no se ha cosísimo. No se danza mi pelota. ¡Ah, ya la vi! ¡Hola, gente! ¡Ja, ja, ja! Y pues bueno, también lo que me gusta es que ella se siente más como un juego de mar. Sí, de hecho... ¡Ah, Dios! No me dije que voy a pegar con el árbol, pero... Yo también, pero traté de sonar. ...es parte de la experiencia. ¡Oh! ¡Qué genial! Eso es un arte ninja. ¡Vamos, vamos! Y bueno, Magla, ¿qué te parecieron los dos personajes mientras tanto? Me gustaron mucho. ¡Ay, Dios! Me gustaron mucho. De hecho, pues... ...como tú dijiste... ...ya se siente más como un juego de Mario. Creo que es lo que le faltaba también en la inventación. Y, pues, que hayan agregado a Koopa, me gusta. Koopa realmente hacía falta desde el principio. Sí, Koopa hacía falta desde el principio. Ambos hicimos buggy. ¡Qué triste! Pero lo que me parece es el tiempo y me ganaste por un segundo. Y... Pues... ¿Verdad, Ninji? Estaba una sorpresa. De hecho, como este juego agarra a muchos personajes que nunca me hicieron jugarles y los no entiendo. Como... Placapum. Placapum. Paulín por primera vez, aparte de Mario Tennis. ¿No? Y... Pues acá, ahorita Ninji. Y el Rey Bogón va a clavar. Creo que son... Porque estoy aquí. Es que, como... Ahora sí estamos jugando los dos al mismo tiempo, sí afecta en qué posición estés. Pero yo gané. Lo sé. Pero... Por eso la ventaja cada vez. O sea, me quedé como de... ¿Qué diablos? ¿Por qué me pusieron atrás del árbol? Pero bueno. Bye bye. ¡Maldita sea! ¡No! Y quedé atrás de otro árbol. Bueno. Quedé atrás de un Pocky. Y las pistas realmente, en primera vista, como les dijimos, se sienten muy sencillas. O parecerían ser muy sencillas. Pero sí tienen su caos, chicos. No sé. No se confíen. ¿O qué de aquí? Ayer era penito si terminamos jugando a los 18 años con... Como comer menos 3, menos 5, ¿verdad? Eh... Tal vez más. Y de hecho, lo que me gusta ahora es que estas nubes que escupen, o más bien que soplan, ahora sí tienen efecto en la bola. No como antes. Antes creo que habían sido muy amigables con todo eso. Que no tenían nada de impacto a las cosas del ambiente. Era puro estético. Ajá. Era puro estético. ¡Oh, diablos! De hecho, ahí se pudo observar que mi pelota salió volando. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! Estoy atorado en esta trampa. ¡Corre, Koopa! ¿Cómo corro? Con la B. Y con él le haces tu dash. Y ahorita deberíamos mostrar los golpes especiales. ¡Wow! Este green está bien. De... Creo que McFly siempre me terminó ganando el speedball. Digo, yo hice menos tiros, pero... No me importa. Yo caí mal. De hecho, me dieron a mí los puntos porque hice menos tiros ahora. Ah, váyanse el demonio. ¿No? Que me importa el punta, este... El tiempo. Sí, pero también el número de tiros. Vamos a... Bueno, voy a usar el inicial para que lo vean. McFly te van a poder usar si quiere. A ver. Ahí está, ahí está. Uh, pensé que iba a hacerlo yo primero y luego también. ¿Ves? ¿Los vas a hacer muy mal? No sé, puede apreciar todo, pero bueno. Ven acá. Me gusta que uses su pañuelo estilo Zelda. ¿Vas para ver? Ahorita se va a ganar de nuevo play. ¡Vamos! Oye, no sé, ¿por qué sigue volando? Creo que... Tú caíste. Yo caí antes y tu especial era peor. ¡Oh! ¡Baloncesto! No es baloncesto. Bueno, lo que sea. Bueno, vamos rápidamente a jugar esos tres hoyos en las... ¿Qué eran dunas serenas? Ah, desierto. Ahorita veamos. Y de la nieve nos vamos a un oasis en el atardecer, cual... Se ve muy bonito, McFly, mi respeto. Cierto. Un oasis. Otro desierto. Sí, pero tenemos que hacer lo mejor porque también esta pista se ve muy facilita, pero sobre todo jugando en Speedgolf nos damos cuenta que sí hay bastantes elevaciones, puentes, etc. Y sobre todo arena. Excelente. Que te hace ir más lento. Muy bien. Y aquí sí cuentan los spikes porque jugando en golf normal casi no te molestan mucho. No, de hecho casi no. Obviamente pues aquí en el Speedgolf ya afecta mucho más lo que es la ambientación y todos los... Los enemigos. ...elementos que hay en el campo. Porque pues en el golf normal no tanto. Exactamente. Porque como nada más corriendo tras la bola, pues acá no importa mucho. Con que te asegures que quedas en una zona segura con la silla. Atención. Con eso es más que suficiente. Atención. 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 De hacerlo bien. Buen golpe. Uf. Qué recupo. Es bastante rápido de hecho. Soy un ninja. Y eso que tengo piernas cortas. Me encanta. Ya quiero que llegue otra actualización para que le agreguen su trajecito de golpe. Unos guantes. Unos guantes. ¿No podemos cruzar el agua? No. Aquí es donde entran los puentes, Cecia. A un lado. Se me acabó la stamina. De hecho aquí no veo corazones. No, no hay. Tienes que cuidar mucho. Porque de hecho tampoco en el otro había, ¿verdad? No, tampoco. Hay que cuidar la stamina bastante. Uy, casi caigo en la otra trampa de arena. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Atrás. ¡Ah! No es cierto. Qué buen tira. Soy malísimo en el speedball por eso. Llevo menos de un minuto. Llevo un minuto con cinco. Bueno, un último hoyo antes de despedirnos. Restanto, McFly, ¿cuál es tu opinión general ahora de Mario Golf después de esta actualización? Ah, creo que cubren algunos huecos. Me gusta. Agregaron más contenido y gratis. Lo cual también me gusta. Se apresa mucho y los me gusta. Y creo que podría tener incluso tal vez otra actualización. Ajá. En el futuro. Lo que yo le comentaba McFly después del Dario es que toda le vislumbró una última actualización. Al menos de un campo completo de golf. Y otra más para el modo batalla porque sí hace falta otro mapa de eso. Que yo imaginaría que por ahí iban a empezar. Creo que quisieron darle más vida a lo demás. Oye, ven acá. Púdrete. Ibas muy rápido. Buen golpe. Oh, diablo. Maldita sea. Maldita sea, Mau. ¿Es agua? Sí. ¿No puedo cruzar yo por ahí? ¿Dónde está el puente? Púdrete. Dios mío, está acá atrevado. Te lo merecías por... Mira hasta donde me lanzaste mi bola. Te lo merecías por esquivar el agua con tu brinco. Vamos, vamos. Y pues bueno, yo creo que ahora ya de hecho tiene suficientes campos. Ya ahora sí se siente más completo. Sí, totalmente. Y creo que sí tiene muchos más obstáculos diferentes. A comparación a cómo inició el juego. Entonces sí, lo recomiendo bastante ahora sí. Creo que ya tiene lo suficiente para ser un buen jugador mejor. Sí, sí. A lo mejor lo único que le faltaría sería todavía el modo de anillos. Porque eso te daba como que otra forma de jugar. Pero... Probablemente se podrían agregar en una actualización futura. Exactamente. A lo mejor eso. O un mini golf como el de 64. Tal vez, tal vez. Pues bueno, mientras les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, si es como no lo hacen. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como las son Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Mau y me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!